Esta sintonía nos introduce en capítulo electoral, ya queda menos y ya saben que en cadenas de auditorio estamos charlando con los candidatos al Congreso por Álava. Hoy está con nosotros Daniel Senderos, candidato por el Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, segúnón. Estoy bien, estoy bien. Con ganas, con ganas. ¿Con ganas? No, con ganas, con ganas de que llegue el 23 y de ganar estas elecciones. Bueno, cita electoral trascendental para el Partido Socialista. Lo primero en Álava, el sociómetro, les da que mantienen su representación. El CIS incluso dicen que podrían llegar a tener dos diputados por el territorio. No sé cómo lo ven. Bueno, nosotros salimos a ganar las elecciones, todo lo que son las encuestas lo miramos con atención, pero nosotros seguimos explicando nuestro proyecto a la sociedad falavesa y ya tendrá que ser la que defina el día 23. Pero como he dicho, salimos a ganar en Álava y salimos a ganar en España. Y no tengo la menor duda que vamos a ganar. Luego le pregunto por España. ¿Qué ha aportado como diputado por Álava durante estos cuatro años y qué quiere aportar en los próximos cuatro? Bueno, te doy las gracias por hacerme esta pregunta. Yo creo que para el primero ha sido un orgullo ser diputado por Álava, poder trabajar para mejorar la calidad de vida en mi territorio, de sus ciudadanos y ciudadanas. Y hemos aportado en lo social muchas cosas, como ha sido la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional. Los ERTE hemos protegido a 37.000 trabajadores alaveses y alavesas que si no llegasen por los ERTE hubiesen estado en la calle si hubiese gobernado el Partido Popular. Donde en esta crisis económica derivada de la invasión de Ucrania ha habido ERTE para proteger empleos. En el anterior con el Partido Popular había ERES y despidos. Y en cuanto a inversiones, hemos hecho muchas, muchas, porque como digo yo, quiere un territorio próspero, que avance, que crezca, que se modernice. Tenemos todo lo que está relacionado con el saneamiento y las depuradoras del Alto Nervión. Todo lo que está relacionado con el aeropuerto de Foronda, que antiguamente el Partido Popular lo tenía olvidado. Hemos recuperado el H24 Horas, lo hemos modernizado, seguimos trabajando para que siga mejorando datos día a día. Tenemos también todo lo que está relacionado con la intermodal de Hundif, para que sea el hub de la logística a nivel nacional e internacional. Tenemos una propuesta que trabajaré en ella cuando me vuelvan a reelegir los alaveses y las alavesas, si me vuelven a reelegir, que es crear el hub de la bicicleta en Álava. Tenemos empresas muy potentes de bicicletas, tenemos ciclistas muy famosos, tenemos caminos, rutas, ciclistas y por lo tanto creemos que Álava o Vitoria se merece ser el hub de la bicicleta y trabajaremos en ello. Y muchas más cosas, como el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, el portazo definitivo a la exploración y explotación de hidrocarburos con la ley de cambio climático y transición energética. Por lo tanto, como bien he dicho, es un orgullo y queremos seguir trabajando para mejorar Álava y la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Se está haciendo un llamamiento al voto útil en Álava, por ejemplo. Bueno, no sé si ese llamamiento podría debilitar a su socio a Sumar. ¿Cómo lo ves? A ver, esto no va a desperjudicar. Ayer venía el representante de Sumar y decía, nosotros podemos arrebatar el escaño al PP, si se aglutina el voto en el Partido Socialista. Nosotros, a ver, esto no va a desperjudicar a unos u otros. Como bien has dicho, estamos en unas elecciones trascendentales. Nos jugamos un modelo de país, nos jugamos la democracia. Por lo tanto, yo creo que el único que puede garantizar seguir avanzando en derechos, en libertades. Estamos viendo cuál es el otro modelo. El otro modelo es el del retroceso, el que quieren volver a meter a las mujeres en casa, al colectivo LGTBI en los armarios. Por lo tanto, estamos jugando el avanzar, seguir avanzando. Jugamos la democracia y las libertades. Por lo tanto, yo creo que el único partido que lo puede garantizar es el Partido Socialista, Obrero Español. Por lo tanto, esto no va a desfastidiar a nadie. Esto va a aglutinar el voto útil y nosotros somos la fuerza útil para mantener el progreso en este país. Se está basando mucho su campaña en qué viene la extrema derecha, cuidado, qué viene el lobo. ¿Están siendo capaces de ilusionar? Yo creo que no hace falta ilusionar a la ciudadanía. La ciudadanía es inteligente, es muy lista y lo estamos viendo. No es que venga el lobo, no es que venga el lobo, es que el lobo está. Lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en muchos ayuntamientos, en 150 ayuntamientos que ha pactado el Partido Popular con Vox. Pero ya no es que venga el lobo que es el Partido Popular con Vox, que es peligroso. El problema es que el Partido Popular ha asumido los postulados de Vox. Tenemos aquí una comunidad cercana, que es La Rioja, mayoría absoluta del Partido Popular, y acaba de acabar con la Consejería de Igualdad y de Transición Ecológica. Por lo tanto, el lobo no viene, el lobo está y lo tenemos que parar. Usted dice que van a ganar las próximas elecciones. ¿No dicen eso los sondeos que dan una victoria al Partido Popular rozando la mayoría absoluta con Vox? ¿Qué autocrítica hacen? ¿Qué han hecho mal? Yo creo que mal no hemos hecho nada, todo lo contrario. Venimos de unas circunstancias muy complicadas. ¿Y por qué están bajando? Una pandemia, una pandemia, hemos tenido una crisis derivada de la invasión de Ucrania, hemos puesto el mayor escudo social encima de la mesa, y luego hemos aprobado, pese a esas circunstancias, hemos aprobado más de 200 leyes para seguir avanzando en derechos y libertades. Sí que es cierto que igual el centrarnos tanto en desplegar ese escudo social, voy a hacer un poco de autocrítica, y el estar pendientes de salvar vidas nos ha hecho no explicar todo lo que hemos aprobado. Tenemos la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática, tenemos muchas leyes para seguir avanzando en derechos y en libertades. Vamos a hacer un poco de autocrítica. Igual no hemos sido capaces de vender todas esas leyes, de no vender, sino explicar a la ciudadanía todas esas leyes que son beneficias para ellos. Dos de las cuestiones que se les reprocha o que se les critica es una, pactar con RC y Bildu, herederos de ETA, el lema de que te vote, chapote, eso está calando. A ver, nosotros no pactamos con Bildu, nosotros llegamos a acuerdos puntuales con E.H. Bildu para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Subida del salario mínimo, subida de las pensiones. Con RC también llegamos a acuerdos puntuales. Pero es que el Partido Popular también llega a acuerdos puntuales. Esa es la democracia en el arco parlamentario en el Congreso. Llega a acuerdos puntuales con diferentes para aprobar las cosas que merecifican al ciudadano y a la ciudadanía. Y, por ejemplo, hace unos días, aquí en las Juntas Generales, el señor Ollar Faval, voy a leerlo, literalmente dijo en el Pleno de Juntas, que su partido no tiene problemas en coincidir con Bildu en asuntos en defensa de Álava o cuestiones sensatas. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay? Una de las cuestiones, u otra de las cuestiones que ha sido muy criticada ha sido la ley del solo sí es sí, bueno, con rebajas de las penas a violadores, con las carcelaciones. ¿Han rectificado? Hay quien dice que lo han hecho tarde, ocho meses después. ¿Esto también les pesa? Mira, a ver, la ley tenía un error técnico como partido de Estado. Lo hemos subsanado, hemos pedido perdón por ello y, además, hemos pagado por ello. Por lo tanto, creo que más inferioridad no puede haber. El lema es derribar al sanchismo. ¿Qué pasa con Pedro Sánchez? Porque el PP está haciendo campaña con el sanchismo, derribar al sanchismo, muy enfocada en Pedro Sánchez. A ver, el lema es una falta de proyecto del Partido Popular inmensa. Estamos viendo un Partido Popular que tiene que usar lemas como el que viene el sanchismo, porque está a falta de un proyecto, o lo bien, lo tiene oculto, que todos sabemos cuál es, el de los recortes, el de la austeridad, el de recortes de libertades. Pero bueno, y aparte de todo esto, me parece una gran falta de respeto al presidente del gobierno, porque el sanchismo es socialismo. Son 144 años de trabajo por la igualdad, la libertad y la justicia social. Son los ERTE, son la subida de las pensiones. Es todos los avances que hemos hecho en esta legislatura. Por lo tanto, me parece vergonzoso, me parece vergonzoso. Ya digo, es un ataque, es un ataque al presidente porque no tienen que explicar, o no quieren explicar cuál es su programa realmente. Realmente, sin ir más lejos, no hablan de su programa, pero el señor Andrés lo reveló hace poquito. Dijo que había que volver a la austeridad, a la austeridad, lo que supone son recortes en sanidad, en servicios públicos, y dijo que sufriese quien sufriese. Y al final vamos a acabar sufriendo lo de siempre, la clase trabajadora. Y se anuncia ya la declaración de algunas de las leyes que ustedes han puesto en marcha, como la ley de eutanasia, la de igualdad o la de cambio climático. ¿Qué supondría esto? Pues esto sería un retroceso muy, muy importante en nuestro país. Por ejemplo, en cuatro años, en materia de cambio climático, hemos aprobado una ley de cambio climático, transición energética. Los datos que tenemos de empleo y los magníficos datos que tenemos de empleabilidad es gracias a esta transformación de la transición ecológica de la economía. Por lo tanto, sería un retroceso en cuanto a la lucha contra el cambio climático. En cuanto a nivel social, pues la pérdida de empleabilidad que tiene este sector. Por lo tanto, un auténtico retroceso. Me hablaba antes de lo que se ha hecho por y para Alaba durante estos cuatro años, de alguno de los proyectos que te has dado en la mesa, el tren de alta velocidad. Llevamos encadenando gobiernos tras gobiernos, o gobierno tras gobierno en el territorio, y viendo que el tren no llega a pasar. A ver, yo creo que el empujón definitivo es una prioridad para nosotros. Hemos pegado ese empujón definitivo. Tenemos la evaluación de impacto ambiental. Tenemos ya el acuerdo de diferentes instituciones para llegar al soterramiento a Vitoria. Y por lo tanto, yo me atrevo a decir que más pronto que tarde, el tren de alta velocidad va a ser una realidad ya en Vitoria. ¿Qué es más pronto que tarde? No me atrevo a decir una fecha, pero yo creo que todos los avances que no estaban encima de la mesa se han dado, como es la evaluación de impacto ambiental, ya se han licitado las obras. Por lo tanto, yo creo que lo veremos más pronto que tarde. Se apunta que si pierde el PSOE y Sánchez en marcha, ¿hay posibilidad de un pacto PP-PSOE? Imposible. Estamos en las antípodas ideológicas. Nosotros no podemos pactar con alguien que niega el cambio climático, que niega la violencia de género, que es que son negacionistas por naturaleza. Y como lo he dicho, ya no es que vayan acompañados de Vox, es que el Partido Popular es el que ha asumido los postulados de Vox. Por lo tanto, imposible. 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 Hablando de pactos, obviamente, ustedes miran a sumar. Miramos a sumar y miramos a aquellos partidos progresistas que estén dispuestos a que nuestro territorio siga avanzando en igualdad, en libertad, en protección de la mujer, en seguir avanzando en todo lo que está relacionado con el cambio climático, que progrese y avance nuestro país. ¿Ve posibilidad de remontada? No tengo la menor duda de que va a haber remontada y vamos a ganar. Los progresistas se están moviendo, nos vamos a mover, vamos a seguir explicando nuestro proyecto. Yo creo que la gente, al final, va a valorar la gestión que hemos hecho y las circunstancias que hemos hecho y todo lo que hemos hecho. Y yo no tengo ninguna duda de que el próximo 23 de julio el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Daniel Senderos, candidato del Partido Socialista al Congreso por Álava Puráraba. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Escarri Casco.